Bradbury es un escritor que me gusta bastante, pero por alguna razón solamente resumí su obra más conocida, pero la que menos me gusta, Fahrenheit 451. Pasa que el tipo escribe muy bien cuentos, y no sé, es medio raro resumir los cuentos, pero bueno, como alguien por acá me lo pidió, vamos a hacer la prueba. Si les gusta, después les resumo Crónicas Marcianas, que me parece el mejor libro de Bradbury y que acá, en el libro de hoy, hay algunos cuentos que retoman los relatos de crónicas. Bueno, hoy te vengo a hablar de El Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado para los pibes. Como te dije, esto es una colección de relatos. Te voy a resumir más sobre lo que trata cada uno, pero también a veces me puedo ir al carajo y spoilearte absolutamente todo, pero bueno, no importa, es tómalo como un resumen. En fin, al principio hay un prólogo donde aparece justamente El Hombre Ilustrado, un tipo que tiene muchas imágenes en su cuerpo, digamos que está tatuísimo. Todas estas imágenes cuentan historias y El Hombre Ilustrado le dice al narrador que no las vea, sobre todo en un punto especial en la espalda del Hombre Ilustrado que muestra cómo se van a morir las personas. Pero al narrador le importa todo, tres carajos, y las mira igual. De ahí es de donde salen los cuentos de este libro. El primer relato que tenemos se llama La Pradera, o va, al menos así lo es en la traducción del libro que tengo yo. Esto puede cambiar dependiendo la edición que tengas vos, tanto para este cuento como para los demás. Creo que también lo he visto como La Sabana. Bueno, el cuento habla básicamente de un grupo de pendejos en una guardería que tienen el poder para imaginar cosas y que esas cosas se vean en la realidad. Al principio todo muy lindo, muy lindo, pero después los padres quieren llevárselo de la guardería y los pendejos se imaginan una sabana africana, encierran a los padres y los leones se los cagan comiendo. Próximo cuento. Caleidoscopio. Acá hay un grupo de astronautas en el espacio pasándola de lo más lindo hasta que el cohete donde viajaban explota y se va todo al carajo. Es una de las sensaciones más horrendas del mundo porque están todos flotando lentamente en el espacio a la espera de su muerte mientras hablan entre ellos. Otro cuento. El otro pie. En este relato se nos cuenta la discriminación que sufren los negros durante años y años en el planeta. Y entonces un día ese remil pudre todo y deciden irse de la tierra. Chao, nos vivimos en Marte. Literalmente se van a Marte. El mundo sigue su curso como siempre y se termina haciendo mierda en una gran guerra nuclear. Siguiente. La carretera. Un pibe que vive alejado de todo con su familia en medio del campo viviendo la vida tranquila en un lugar hermoso y todo eso. Cuando de repente una bocha, pero una bocha de autos, le pasan por la carretera de al lado de su casa. El tipo no caza una, así que como buen paisano se manda a preguntar y le dice que comenzó la guerra, la guerra nuclear, que es el fin del mundo. El tipo no entiende nada, mira a su alrededor y todo sigue igual. ¿De qué guerra me están hablando? Siguiente. El hombre. Este es medio meh. Básicamente habla de un tipo que viaja a otro planeta y ahí le cuentan que en realidad él no es el primero en llegar a ese planeta como él creía, sino que ya había venido otro que curaba a los enfermos y ayudaba a los pobres, pero que ya se fue. Entonces el tipo este, el que vino y creía ser el primero, decide seguir viaje por otros planetas y buscarlo. Si esto no es una referencia a G-Bus, dejo de llamarme o menos J-Simpson. Otro. La lluvia. También es medio meh. Unos tipos que van caminando por Venus mientras una lluvia que no para nunca los deja agotadísimos. Se mueren todos menos uno. Siguiente. El hombre del cohete. Un pibe que está podrido que su viejo se vaya de viaje en cohete al espacio y medio que lo admira pero también medio que lo quiere en casa. El final es triste. El viejo se va en un viaje y el cohete explota. Chao viejo, nos vemos en Marte. Siguiente. La última noche del mundo. Parece que es el fin del mundo pero una familia simplemente se comporta como siempre. Nada. Eso. Otro. Los desterrados. Resulta que en Marte se encuentran los espíritus de todos aquellos grosos de la literatura, como Poe por ejemplo. En la Tierra la ciencia avanzó tanto que solo esos libros son los que perduran. O sea, los libros de ciencia. Cuando los hombres van a Marte queman todos los libros de estos escritores grosos y eso los destruye convirtiéndolos en desterrados. Básicamente una advertencia a aquellos que piensan que la ciencia lo es todo y que no hay que tener en cuenta absolutamente más nada. Otro. Una nueva noche o una mañana cualquiera. Este es otro medio meh. Un tipo flasha cualquiera mientras viaja por el espacio. Se cuestiona la existencia y la realidad. Es medio empirista y bueno, termina solo en el espacio. Otro. El zorro y el bosque. Resulta que en el futuro se inventó el viajar en el tiempo. Pero también el futuro es una mierda y hay guerra. Entonces una pareja se va para el pasado de manera clandestina para vivir ahí. Sin embargo, también hay gente que labura de esto, de buscar gente del pasado, tipo policías del tiempo. Y bueno, los descubren y vuelven al futuro. Otro. El visitante. Resulta que en Marte mandaron a unos enfermos porque, bueno, consideraron que era mejor mandarlos a Marte y deshacernos de ellos y listo, los descartaron. Aparece un tipo que tiene el poder de hacerlos flashear que están en la tierra o en cualquier lugar que deseen. Entonces todos se obsesionan y quieren que el tipo haga su magia con ellos. Se entran a pelear y al final sin querer lo terminan matando. Clásico. Otro. La mezcladora de cemento. Marcianos que quieren atacar a la tierra pero se terminan amigando con la tierra y caen bajo los vicios de los humanos. Otro. Marionetas S.A. Este es uno de mis preferidos. La tecnología avanzó tanto que la gente puede comprar un robot que sea un clon externamente de ellos mismos. Onda, solo en apariencia física, digamos. Por dentro sigue siendo un robot. Uno se quiere pasar de vivo porque está podrido de no poder juntarse con sus amigos y qué yo y compra uno de estos robots para que pase tiempo con su familia mientras él se va por ahí. Al final nota que su esposa hace el mismo ruido que el robot. Esto le parece medio raro. Decide guardar el robot que compró, pero cuando va a ponerlo en la caja, el robot se enamoró de su esposa, o sea, se da cuenta de eso. Y en vez de guardar al robot en la caja, el robot guarda al tipo original en la caja. Otro. La ciudad. En un futuro muy lejano, los hombres son contagiados por extraterrestres con una enfermedad mortal e infecciosa y después devueltos a la tierra. Una más. La hora cero. Otro medio me. Resulta que los nenes son utilizados por alienígenas para realizar una invasión. Los adultos ni cuenta se dan y la invasión es inminente. Otro. El cohete. Como te podrás imaginar, viajar al espacio es de chetos. Y hay un viejo que no tiene ni dos mangos, así que no puede viajar. Entonces empieza a ahorrar y a ahorrar hasta que llega a juntar la cantidad necesaria. El tema es que no está solo, tiene a su familia. Solo uno puede viajar. Están un rato decidiendo hasta que el viejo va y compra un cohete de mentira. Compra pantallas y lo necesario para crear efectos de sonidos. Y entonces simula para toda la familia un viaje al espacio. Otro. El hombre ilustrado. Ah, ya llegamos al final, eh. El hombre ilustrado no siempre fue el hombre ilustrado. Antes era un tipo normal. Pero un día tiene que hacerse un tatuaje y va con una vieja media bruja que le hace todos estos dibujos mágicos que muestran el futuro. Pero, pero, la vieja le dice que hay dos imágenes que no debería mirar. El tipo las mira igual y ve que está él mismo matando a su esposa y después ve que la gente del carnaval lo está golpeando a él. Ambas se van a cumplir. Antes de terminar, hay un epílogo, donde se retoma obviamente lo del principio y el narrador está a punto de mirar en aquel lugar donde el hombre ilustrado le dijo que no debería ver. Lo que se le revela es que el hombre ilustrado está por matar al narrador. El narrador se asusta y se va corriendo. Y bueno, esta fue la experiencia media rara de tratar de resumir los cuentos de el hombre ilustrado. Ojalá te haya gustado. Y si es así, en un futuro puedo resumir crónicas marcianas que me encanta. Zip zap terminé. Esto es un profesional, niño.